Hola muy buenas a todos, por esto juego otra vez con vosotros y lo prometido deuda voy a hacer un vídeo breve, lo más breve posible para daros una serie de urls donde podéis conseguir tanto para FSX como para Prepar aeropuertos totalmente gratuitos de España solo, bueno, estoy cerrado de España, habrá muchas más webs pero yo creo que son las principales donde están los aeropuertos y que están actualizados y tal así que, bueno, ya sabéis, lo único que tenéis que hacer con estos escenarios una vez que lo hayáis metido en la ruta que corresponda o la que os ponga por defecto o bien la que creéis vosotros, es darlo de alta en la librería de escenario si podéis dejar los aeropuertos siempre en la librería de escenario en el orden de arriba del todo, muchísimo mejor así que nada, bueno, deciros que todas las descripciones que hay aquí las voy a poner en la, perdón, todas las direcciones que hay de la url de esta web las voy a poner en la descripción del vídeo y nada, bueno, pues la primera es escenariofsxblogspot.com.es este de aquí y bueno, aquí tenéis aquí tenéis otros continentes, otros países, ¿vale? por si queréis buscar otros aeropuertos a ver, yo me estoy centrando solo en los de España por ahí hay en Youtube hay otros tutoriales de otro tipo de aeropuerto que lo podéis ver y tampoco voy a repetir yo lo que haga otra persona que para eso hacen el trabajo y además todos muy agradecidos, ¿no? porque aquí cuanta más información tengamos pues mejor bueno, aquí tenéis, ¿vale? los cicados de los distintos aeropuertos y si no podéis veniros aquí abajo ¿vale? y aquí tenéis en este mapita los distintos aeropuertos que hay esto es así de sencillo yo aquí me bajé el de Asturias que hice un vídeo con el avatar bueno, tan sencillo como coger y a ver, ¿dónde está? vale, y tan fácil como irnos aquí y donde está el ICAO y ya nos aparecería ahí está, ¿vale? lo guardamos lo descomprimimos y ya está lo metemos en la ruta que sea necesaria y funcionando listo otra URL los de Air Hispania ¿vale? a ver, esto lo voy a explicar una chispilla un poquito mejor ¿vale? esto yo tengo ¿sabéis que tengo el Prepar 2.5? bueno, yo tengo el Prepar versión 3 y la 2.5 y tengo el Russian Migration Tool que es el migrador de FSX a Prepar este instalador solo te permite una ruta para FSX no te deja modificar la ruta pues es tan sencillo como poner la ruta si tenéis el Migration Tool os lo cogerá por la ruta Temporary FSX y si os pide una ruta pues directamente lo que hacéis es que copiáis creáis una carpeta en la ruta que os diga que lo copie ahí y después ya lo moveis a donde os dé la gana y lo deis de alta en el escenario de la biblioteca de escenario recordad este tío aquí viene un pack de aeropuertos donde está aquí la lista de aeródromos donde hay aeropuertos y aeródromos de España hay bastantes ¿vale? para darlo de alta lo que tenéis que dar de alta es el aeródromos ¿vale? los aeropuertos y después una cosa que es el Librar que es la librería ¿vale? si no sabéis como se hace vamos, es muy sencillo no tiene ninguna complicación como se dan de alta todos los escenarios lo que pasa es que aquí tendríamos que dar de alta los dos los aeropuertos y las librerías muy importante de todo esto podéis descargar absolutamente todo ¿vale? lo realmente fundamental e importante es el configurador las librerías los aeródromos el actualizador de aeródromos ¿vale? esto es muy importante con esto ya sería suficiente y después el pdf siempre es bueno para saber lo ICAO de los aeropuertos y los aeródromos que han hecho la gente de Air Hispania que la han hecho durante muchísimo y muchísimo tiempo a lo largo de los años han ido actualizando aeropuertos bueno han hecho un trabajo maravilloso después bueno ahí si queréis ya aparte hasta la update de aeródromos es obligatorio por así decirlo ¿eh? después ponéis pues lo podéis poner los puntos de baja visibilidad para vuelo UFR los de alta visibilidad los faros obstáculos a navegación los toros dos bornes varios y los cambios de AENA ¿vale? esto ya a vuestro gusto esto no os preocupéis porque esto tiene todo tienen un instalador siempre vais a la misma ruta lo instaláis todo una vez que lo tengáis instalado todo cogéis esa carpeta la moveis o la renombráis la ponéis donde queráis y la dais de alta y dais de alta el librario perdón la libraría de escenario los aeropuertos el que se llama SCX Air Hispania Aeródromos creo que se llama y SCX Air Hispania librerías las librerías y los aeródromos las dos cosas ¿vale? listo otro más eh Aquesoft bueno estos aeropuertos ya son un poquito más antiguos ¿vale? aquí hay bueno hay algunos aeropuertos que son de pago y aquí tenéis algunos aeropuertos que son gratuitos ¿eh? estos que ponen freeware pues son los los gratuitos así que nada no hay misma historia aquí le damos al link este lo descargamos y funcionando siempre una vez descargado lo tenemos que dar de alta en nuestra librería de escenario hay cientos de vídeos como se explican en internet lo mismo la que sea FSX que prepara hay que darlo de alta manualmente eh Symanteac eh perdón eh Symzaleac vale esto pues eh esto han hecho una serie de aeropuertos están muy bien eh vamos a ver los que tienen aquí mira tienen el de Villarriz el de Noyaín el de Melilla el de León y el de Onda Rivia vale eh ahora están haciendo la mira Villarriz versión 2 ahora están haciendo de todos la versión 2 y supongo que en relativamente poco tiempo bueno cuando ellos puedan pues lo irán actualizando a la versión 2 todos ¿por qué? porque este aeropuerto está muy muy chulo pero si es cierto que como no vayáis un poquito sobrados de temas de FPS y tal el rendimiento en este aeropuerto cae bastante eh cae bastante de todas formas también hay un foro donde podéis ver eh la sugerencia y tal vale está en inglés pero vamos se entiende perfectamente no tiene ninguna historia aquí tenéis los problemas que puede haber con los distintos aeropuertos eh y yo por ejemplo me instale este de Melilla pues soy de aquí de Melilla y está muy chulo ya a ver si si queréis pues ya grabaré algún vídeo y aquí hablan ¿no? de los problemas con algunos tipos de instalación para si tiene algún tipo de problema con algún aeropuerto por el tema de de alturas o del escenario en sí hay hay algunos parches ¿vale? aquí tiene por ejemplo updates de este aeropuerto y aquí pues están todos los ficheros de los distintos updates que hay nada más leer si os hace falta siempre probadlo si no hace falta a mí no me ha hecho falta a mí me ha ido perfectamente sin ningún update y funcionando y después ya por último aquí tenemos como una especie de recopilatorio ¿vale? eh de de todos los aeropuertos ¿vale? con las distintas urls que hay bueno si os fijáis esto es la última actualización está hecho al 20 de septiembre de 2015 estoy grabando el 15 de octubre o sea que es que no tiene ni un mes esta última actualización y aquí podéis ver todos los aeropuertos eh este de Leas pues este es el mismo que me bajé yo eh de de estos de aquí este de aquí este de Leas eh si os fijáis eh pues es la misma url ¿vale? o sea me lleva al sitio donde donde está donde está ese escenario en este caso pues en Ala Virtual que es una compañía muy chula eh pues eh ya aquí tendríamos nuestro escenario ahí lo buscaríamos bueno eh es muy sencillo o sea que no no tengáis ninguna complicación podéis buscarlo por un lado o por otro aquí está aquí una recopilación de todo eh hay aeropuertos que están mejor y que están peor hechos lógicamente ¿no? hacer un aeropuerto no es nada fácil pero bueno eh son son gratuitos aquí tenemos por ejemplo de Ibiza hay varios del aeropuerto de Jerez de La Gomera de La Palma de La Seu de Urgel de León bueno en fin más o menos aquí están todos los aeropuertos que 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 hay gratuitos para España aquí tenemos la Isla de Alborán esto es curioso ¿vale? y bueno pues nada solo aquí os dejo ahora en la descripción del vídeo no os preocupéis todas las url una detrás de otra no la voy a poner en la descripción porque todos son aeropuertos de España gratuitos y nada eh recordad que eh bueno hoy tendría tenía directo en mi canal de de misión de Arma 3 pero al final lo vamos a hacer en la del clan dejaré estará está en mis canales en mis canales recomendados está el el canal del clan donde simulación bélica Arma 3 con un montón de addons va a estar muy chula y lo voy a retransmitir en el canal del clan porque vamos a hacer un evento multicámara en directo eh la gente que lo vea en directo esta noche a las de y media pues va a poder ver la cámara de otra persona del clan que es Chippy y la mía y podrá elegir entre ver una u otra cámara en tiempo real y ver las distintas acciones que estén retransmitiendo esas dos cámaras así que bueno eso ha sido todo por favor si os gusta yo agradezco los likes y las suscripciones para seguir grabando más vídeos y nada espero que os sean de utilidad y que instaléis muchos aeropuertos gratuitos para vuestro simulador eso es todo chao chao chao